chicos me voy a comprar esta tarjeta de google play de 5 euros ahora mismo voy a abrir esto y lo voy a canjear vale ya lo he sacado y ahora lo voy a canjear a la google play aquí se me fue el audio no se porque pero en pocas palabras dije de que lo iba a canjear ahora y me iba a gastar todos los robux etc etc y me iba a gastar todos los robux los robux los robux el amigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.